Cornelio Vega y su dinastía regresaron a Hermosillo Sonora después de tres años de no cantarle a su público de la capital sonorense. Con un lleno total en el palenque de la Expo Ganadera, los integrantes de El Primero se portaron a la altura con todos sus fans. Snoop Dogg estuvo muy activo en redes sociales el pasado 5 de mayo, fecha que se conmemora la Batalla de Puebla, al compartir la música de los grandes tucanes de Tijuana. De nuevo Snoop Dogg deja claro que la música regional mexicana se encuentra en sus favoritas. Dina Buendía celebra en grande a las madres en un reconocido teatro de Guadalajara, Jalisco este próximo 10 de mayo. Y en Videorola no queremos que te quedes sin disfrutar su música. Ingresa a nuestras redes sociales y participa por un pase doble.